Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del Summoner's Wars Que susto, hostia que susto Vale, vamos con el siguiente monstruito en este caso Vamos a hablar de los werewolves, los hombres lobo El segundo despertar, evidentemente Vale, vamos con las habilidades primero El Awaken Bonus es de un 15 de velocidad de ataque Eso es bueno La líder es Akurazi, precisión, un 26% Y vamos con las habilidades La primera habilidad, las dos primeras habilidades son las que se mejoran La pasiva no es la que se mejora Así que vamos a ver lo que hacen y si vale la pena Sabemos que este ataque pone irrecuperable Siempre se me olvida como decirlo Vale, igual, incurable, ¿no? Y además recupera un 30% del daño infligido Un multiplicador de 450 Un multiplicador está bastante bien De momento, meh Vale, segunda habilidad Infligio daño dos veces Cada ataque tiene un 40% de probabilidades Que llega a un 50% De stunear al enemigo por un turno Y recupera un 50% del daño infligido El daño es proporcional A mi máximo HP ¿Vale? Vale, 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 vale A ver, pegamos respecto al máximo HP Y nos curamos Y además Stuneamos Vale Nos pegamos dos veces Que eso siempre es interesante Para cosas como Garo Etc, etc Y Trianas y cosas así, ¿vale? Eh, la pasiva recupera un 10% de la vida cada turno Y la recuperación que recibas Eh, será incrementada Un 100% De todas las curaciones A ver Mmm Si esta habilidad pegara por HP Estaría muy bien Pero no lo pega Entonces Evidentemente necesitamos HP Máximo HP Se multiplica por máximo HP Es que no puede ser que se multiplique 18% Por el máximo HP Y luego por 2 No lo sé Es que esto no No está bien No está bien, evidentemente A ver Quitará bastante Entiendo Pero era un buen Un buen opción Luego, a ver Recuperas un 10% cada turno A ver Queremos un bicho medenamente tanque ¿Vale? Para recuperar vida Pero queremos también Que pegue un poquito Queremos que Que quite un poquito ¿Vale? Porque si no No tiene ningún sentido Porque si te curas Respecto al daño que hace Y tal A ver Critical damage Evidentemente Casi siempre Es critical damage A no ser que lo queramos tanque Y hacerlo de siempre Como no es un bicho Que brille tampoco Ponerlo triple HP Usarlo Para tanquear bichos de agua Por ejemplo E ir curándote El curándote A ver Lo bueno es que si tenemos otro bicho Que cure A este le curaría el doble Si por ejemplo El nueva vida luz Está bastante bien O otros hombres lobo Que curan Un poquillo Pueden curar un 30% De la vida perfectamente Vigor O es ir Pero claro A este le curaría El doble Si este va a usarlo De tanque Con esto Y más la cura Lo haría un tanque De la hostia Eso es verdad Yo casi lo enfocaría así Vamos a ver Las estadísticas 12.600 de vida Es que es mucha vida 600 de ataque 582 de defensa No está mal Son estadísticas muy fuertes Tienen mucha vida Y tiene una defensa Más o menos Correcta Y una buena velocidad Además Si lo pones Violent Se cura dos veces Entonces Yo no lo llevaría A velocidad Porque Porque no vale la pena Yo lo usaría de full tanque Para equipos donde hayan Presencia de bichos de agua Muy fuertes No como Zeomar no Porque Zeomar Puede atacar a cualquiera Pero para un show Para Garo Para Susano Susano Garo Por ejemplo Orión Típico Llevas a este Se tanquea A los de aguayos de fuego Si no llevas a nadie de viento Y a nadie más de fuego Si llevas Dos bichos de agua Y a este Atacarán a este Todos Y puede aguantar Puede aguantar HP 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 Yo lo llevaría Full HP Yo lo llevaría full HP Y a base de curaciones De un vigor Este Un vigor Que es el El obrelobo de agua O Si Porque otro bicho de luz Y tal No vale la pena Tendría que ser Bichos que pudieran obtener O sea que pudieran curarle Lulu Coramilla Emma La La Neostone Allent de agua Y luego otro bicho de agua Para reventar al resto De bichos Podría estar interesante Y lo usas de full tanque Full tanque Y ya está Y a base Esto pegados hostias Para Garo Le pone incurable Es lo único Para lo que lo vería yo Vamos con el de agua Vamos a ver Muy bueno Vigor Ya era Bastante medianamente Bueno Pero ahora es Bastante interesante Porque antiguamente Para gente En el early game Puede ser muy guay La verdad es que han salido Que hay más bichos Han mejorado Lulu Han mejorado Bichos para gente De early game Pero ahora este bicho Ojalá hubiera tenido yo Este segundo awaken La leader Attack power Un 21% Bien A él no le afecta Pero para Tus aliados Si Primera habilidad Ataque al enemigo Le pone incurable Y el daño Incrementa según tu máximo hp Esto lo que necesitaría El otro Pero bueno Vamos a hablar del tanque Ya que no podemos hacer mucho daño Vemos que es un Un support Que pega Que por lo menos pega Muy muy bien Esto me gusta mucho Segunda habilidad La curación Recupera El hp de los aliados Un 20% Que es poquito Pero si llevamos Al hombre lobo de fuego Es el doble Es un 40% Así que poca broma Recuperación Un 10% Más O sea Un 10% De 20 Es un 2 Y un 10% De 20% Es 2 Un 24% Un cuarto de la vida Al hombre lobo de fuego Lograremos La mitad de la vida Que es bastante Y además Incrementamos La velocidad de ataque Y Que no puedan recibir Golpes críticos Durante 2 turnos Ahora mismo Vigor Más Garoche Que es el hombre lobo de fuego Pueden ser una buena alternativa Contra Susano Garo Orión En Guild Wars O sea que Al no poder recibir críticos O menos críticos Más velocidad y tal Muy bueno Y luego tenemos la ulti La ulti Ataca al enemigo 3 veces Cada ataque tiene un 45% De bajar la defensa Durante 3 turnos Y el daño Incrementa según Tu máximo HP O sea También pega por HP Y pone Defensa rota Si le ponemos Devilmon Tendrá un turno menos Y además Un 15% más de probabilidades De ponerle defensa rota Un 60 Está súper bien Entonces Imaginaros Ahora mismo Hombre lobo de fuego Hombre lobo de agua Le pegan todos Al hombre lobo de fuego Los dos son tanques Si le ponen defensa rota A cualquiera de ellos Esperemos que aguanten Me toca a mi Curo Porque supongo que necesitaremos cura Curaremos Y luego Con el hombre lobo de fuego Bam Agaro Taca taca Stun Le quitamos bastante Entiendo que no lo matamos Luego llegamos con este Y lo matamos Que no Podemos simplemente Pegar con este Taca 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 Le bajamos la defensa Varios golpes Y no lo matamos con el Que yo entiendo que no Garoche Liquidará Liquidará al enemigo Yo si que lo veo A más Velocidad Hemos dicho De ataque Un 15 más Velocidad Muy bajita A ver Espérate 115 No es bajita Está muy bien Está muy bien Está muy bien 12.500 de vida 650 en ataque 538 de defensa Ojalá un poquito más de defensa Pero bueno Súper bien Súper bien O sea Mola un montón Este también me lo voy a hacer Es que todos los segundos Aguikens Bueno un montón ¿Cómo lo llevaremos? Velocidad 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 HP HP O HP 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 critical damage HP Yo no lo llevaría Que podemos hacer daño Podemos hacer mucho daño Evidentemente Podemos hacer mucho daño Si eres un sobra de la vida Y te lo quieres hacer Y tienes runas Brutales Para matar a los garos Pues te lo haces HP Critical damage HP Y hasta luego Hasta luego Hay que tanque Y con él lo matas solo ¿Qué te faltan runas? HP Velocidad HP HP Y evidentemente Necesitamos velocidad Necesitamos resistencia Todo lo posible Para oriones Y necesitamos defensa Estaría bien Y HP Ya hemos dicho HP Y ya está Y critical damage Sobre todo es critical damage Daño crítico Y critical rate Va a ser posible Si puedes tener un 50% Por lo menos Estaría bien Vamos con el de viento Shakan De defensa Eso puede estar guay No sé lo que hace No me acuerdo La líder Resistencia un 26% No está mal Para personajes defensivos Está muy bien Attack speed un 15 Cuando lo despiertas Súper bien A ver Las garras Esta no está guay Está gran enemigo Y pone Irrecuperable Vale Segundo ataque Va al enemigo Rar Cada ataque Baja la barra Un 15% No es mucho O sea Bajamos la barra Un 30% Y tiene un 40% De probabilidades De stunnar al enemigo El daño proporcional A tu HP máximo ¿Por qué pone defensa Y esto es HP? Ahora lo veremos A ver si La pasiva Tiene sentido Baja muy poco La barra Un 15% Me parece muy poco Comparado con Las gatas Que bajan un 50% En total Este baja un 30% Pero también es tunea Eso también es verdad Entonces si tuneas Y bajas un 30% De la barra Está muy bien Además el effect rate Un 10% más Vale Este ya está un 50% Vale Vamos a ver la pasiva A lo mejor la pasiva Si tu HP El porcentaje Estatus Es mayor al enemigo O sea Si tu tienes más vida Que el enemigo Haces daño adicional Proporcional A tu máximo HP O sea que Esto pegaría Por máximo HP Y esto entiendo Que ganaría Un bonus ¿Cuánto? No lo pone Eso no lo pone Incrementa El skill cooldown Del enemigo Un turno Pero esto siempre Que tu HP Sea mayor Que el del enemigo Entiendo O sea Tanto lo del Proporcional A máximo HP Como lo de skill cooldown Pero claro Necesitas tener más vida Que el enemigo Esto no necesitas Juntarlo con un Con un curandero También Obligatoriamente Si no esto No sirve para nada A ver Lo puedes hacer vampire HP Pero Está difícil Vamos a ver Las estadísticas Vamos a ver Las estadísticas A ver La gente dice Que para dungeon Bien No sé No sé Si no se edifican Estas páginas En verdad HP HP Bueno A ver 10.050 de vida Y aquí lo tenemos 736 de defensa Es bastante defensa Pero es que Tendría que escalar Por defensa Algo Si escalar por defensa Estaría muy interesante Necesitas estar curándote Todo el rato Con alguien A ver Le puedes poner Una enma También Que cura Y la defensa O podemos juntarlo Con un Bueno es que Panda de fuego Vamos a suponer Que esto Lo vamos a usar Para Guild Wars ¿Vale? Porque por el contenido De Guild Wars Y porque son Tres estrellas Que nos pueden servir Para contenido De Guild Wars Puede llegar a servir Seguro que hay alguna Alguna defensa Que se nos resiste Y que podemos decir Hostia Con esto Con esto Podemos hacer papel A ver Esto tanquearía A Garos Es que es de viento Comería mucho 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 daño Y esto No se activaría Y no tiene Tanto 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 Uff No sé Este es el que menos veo A mi personalmente No me gusta Seguramente haya Algo Que lo haga Interesante A lo mejor El daño Proporcional es brutal A lo mejor Pero No sé Con muchos Que curen Y que pongan Curación Y tal A lo mejor Con Con un vigor Y una Emma A lo mejor Es que pega un montón Si pegar un montón HP Critical damage HP Y ver cuanto pega Pero hasta que no Es que no nos ponen Escalado ni nada Muy difícil Esir Personaje que fue Muy muy tope En las primeras Hace mucho tiempo Hace muchos años La líder En el HP de los aliados Un 21% En guild content Está super bien La primera habilidad igual La segunda habilidad Que es mejorada Recupera El 20% de la vida Igual que vigor Hasta un 24% Y la barra de ataque Un 15% No es mucho Bueno Un 15% No está mal Y además La velocidad de ataque Durante dos turnos El de vigor Mola más que este Pero bueno Un poquito de barra de ataque Nunca viene mal Luego tenemos la ulti Por lo que era Por lo que venía Va a es ir Ahora es mejor Ataca enemigo Cuatro veces Ataca, ataca, ataca Ataca Proporciona la máxima HP Eso es bueno Y remueve Un efecto benéfico Con cada ataque Eso es bueno Evidentemente Si tú Remueves O sea Quitas Un efecto benéfico Del enemigo El daño infligido De los demás ataques Tiene que meter un 20% Además el cooldown Se resetea Si el enemigo Muere Entonces Tiene un multiplicador Bastante interesante Es un 12% De tu vida Por 4 Además El daño Es muy interesante 12% De tu vida Por 4 12 por 4 Son 48% O sea Quitas la mitad De tu vida A alguien ¿Vale? Si encima Se añade El 20% Por haberle quitado Un efecto benéfico El 3 de los ataques Serán Un 2% Más O así Un 2% Por 6 Más Da igual Eso es Más de la mitad De tu vida Si lo llevas Con 30.000 de vida 15.000 de vida Vas a hacer seguro Si encima Lo llevas Con daño crítico Quitas mucho más Entonces Si eres novato No llevas mucho En el juego Y tal A por cierto La velocidad de ataque 15 No llevas mucho Lo puedes llevar HP, HP, HP Llevarlo full tanque Y con todo El critical rate Que puedas ¿Vale? Para llegar a 60% 70% Y taca 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 A los bichos Que no aguanten mucho Que sean de daño Pues a lo mejor Los puedes reventar O imaginaos Que tenemos Un Zeo Mars Enemigo Con alguien Le has quitado La mitad de la vida Lo que sea Y con este Taca 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 El segundo o tercer ataque Le levanta El endure Otro ataque Lo quita Y otro ataque Lo mata Y encima Vuelta a empezar Se reinicia Está muy bien De todas formas Es cada tres turnos Que no lo matas No pasa nada En tres turnos Lo vuelves a tener Cura, velocidad Y lo vuelves a tener Y taca 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 Está guay Puede ser también Otro bicho Para matar Garos Otro bicho Para matar Garos Si lo llevas Muy bien Roneado O entre este Y vigor Y el otro Pero a mi Garoche me ha gustado Me ha gustado La verdad De estadísticas 13.000 de vida Y muy compensado En defensa y ataque 13.000 de vida Es mucha vida Es mucha vida Muy 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 guay Muy guay Pero esto sobre todo Para arena Más que para Para usarlo por ahí En dungeons Y eso En vigor Si que lo podéis utilizar Esto lo podéis utilizar En dragón perfectamente Esto lo podéis utilizar En dragón perfectamente Porque baja defensa Pega según la Máximo HP Y está curando Poniendo velocidad Y tal Muy bueno Esto solamente lo queremos Para arena Guild War A ser posible ¿Vale? Y el de oscuridad El de oscuridad Ha sido muy bueno Este se usaba A día de hoy se usaba O sea que ahora Con la mejora Se usa más ¿Vale? Porque antes quitaba Un 10% de la vida Y ahora también Pero A ver ¿Qué tiene? ¿No? Aquí Y A ver Ya está Qué mal ¿No? Solamente eso Solamente he añadido esto Bueno Claro es que A ver Este dicho ya era tocho Este dicho era tocho Si encima le ponen aquí Tal Mejor que un 5 estrellas Pero bueno Este bicho Ya os habéis dado cuenta Si os habéis enfrentado a él Queda mucho por culo ¿Vale? Ataque speed 15 más Que no está mal Ataque speed De los aliados Un 16% O sea la habilidad líder Es brutal Tenemos La primera habilidad Que ataca al enemigo Y Le pone Inrecuperable Durante dos turnos No uno Dos turnos Muy interesante también ¿Vale? Luego tenemos La segunda habilidad Que no está mejorada Simplemente con Cada ataque Hace dos ataques Tiene la posibilidad De stunear Y es proporcional Al máximo HP Guay Y luego tenemos La pasiva Por lo que lo queremos Inflige Un 12% De mi máximo HP Cada vez que eres atacado Con un critical kick ¿Vale? Que es lo más habitual Un lucen Tatatatatata Brum Reventón Inflige un daño continuo Un turno Con un 50% Y baja defensa Durante un turno Lucens Cosas así Ra Ataque en área Este Ataca atrás Y te baja la defensa Cada vez que te ataca Te baja la defensa Lo que significa Que el resto de compañeros Ni nada porque Baja la defensa Reventón Esto quita por máximo HP Lo queremos con muchísimo HP HP, 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 HP Y El con esto hará mucho daño Con esto reflejará un montón de daño Y luego Pues irrecuperable Que no está mal HP, HP, HP O HP critical damage HP Eso está claro ¿No? Si lo ponemos Violent Lo bueno que tiene Es que imaginaros Le atacan Este refleja daño Pum Baja defensa Y aquí Baja defensa Si repite turno Reventón Reventón Así que Brutal ¿Qué tenemos de estadísticas? 11.850 defensa Y este tiene un poquito más de ataque Lo que lo hace más interesante Por el tema de que Con este y con este Van a quitar bastante más Entiendo que este no escala nada Con ataque Simple escala nada Con ataque Me extrañaría que no escalará nada Pero bueno Un bicho muy bueno Para la defensa en arena Muy muy bueno Que además Podemos ponerle HP A cantidades industriales No van a aguantar Y va a estar bajando defensa Que es algo que necesitamos Y cuando baja defensa Imaginaos que tenemos a este Y a ese por ejemplo Baja defensa Y el siguiente Hay que que haga multihits Garo muerto Luce muerto Muy muy bueno Yultan Muy bueno La verdad Así que Nada Hasta aquí La review de los hombres lobo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Darle a like Comentar Y hacer crecer este canal Y haremos muchísimo más contenido De que estoy haciendo ahora Así que un saludo Y hasta luego